bienvenidos bebeleches a una nueva edición de quédate en casa en mi canal de youtube en esta plataforma les estaré trayendo vídeos de entrenamiento para que ustedes y yo podamos realizarlos desde nuestro hogar y no se olviden de escribir en los comentarios el hashtag yo me queda en casa y así me platican que otro tipo de vídeos quieren que esté realizando y si no se han suscrito a mi canal de youtube este podría ser un buen momento para hacerlo y bien en pantalla estaremos colocando los movimientos a realizar contaremos con un temporizador y el número de series que iremos realizando esto para que sea más fácil e intuitivo el entrenamiento escucha estos sonidos que van a ser de gran ayuda así vamos a lograr conseguir todos nuestros objetivos estando en casa bien comenzamos con la rutina que haremos el día de hoy cortesía de nuestro entrenador pablo salazar con su método de entrenamiento atlas academy vamos a levantarnos de esa silla y vamos a darle caña al cuerpo vamos a comenzar con la rutina amigos y le vamos a dar con todo porque a eso venimos aquí comenzamos comenzamos antes de que puedan decir algo se preguntarán por qué estoy así vestido la verdad es que grabé el vídeo en una calidad muy baja cuando estaba entrenando así que no lo puedo utilizar y tuve que volver a grabarlo esto es al día siguiente y me he quitado la barba descansamos un poco y bien por eso estamos así por eso se ve diferente pero bueno la idea es seguir entrenando y le damos como se debe la idea de este entrenamiento es que en los segundos de ejecución que tenemos vamos a realizar o tenemos o tratemos de realizar la mayor cantidad de repeticiones que podamos hacer descansamos nuevamente recuerden que cada cuerpo es diferente y por supuesto tenemos que estar al pendiente de cómo reacciona continuamos con este movimiento que es muy sencillo hay que tener cuidado con el impacto en las rodillas al momento de ejecutarlo al momento de caer al suelo descansamos toma aire alíneate piénsale muy bien en lo que te has metido porque le vamos a dar con mucha energía el día de hoy ya basta de estar sentado todo el día en el sillón vamos a ponernos a hacer algo de ejercicio vamos a cuidar de nuestra salud y le vamos a dar potencialidad a nuestra vida descansamos bebeleches a mí también me cuesta porque justamente entrenar desde casa es totalmente diferente a la rutina que llevaba habitualmente entonces el adaptarme si ha sido complejo pero yo creo que cuando tenemos ganas todo se puede todo es posible descansamos y vamos muy bien este ejercicio en particular me pesa muchísimo no crean que no yo también les sufro pero ya verán el resultado al combinarlo con la alimentación correcta bien comenzamos 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 y le damos hasta arriba esas piernas hasta arriba esas rodillas dale que tú si puedes ya estamos en la última serie en la serie número 4 así que concéntrate porque estamos terminando el calentamiento bien nos vamos al descanso y nos preparamos para el primer y el único bloque que tenemos el día de hoy para realizar y ahora sí prepárate para comenzar con el fuego le vamos a dar caña a todo el cuerpo eso sí muchísima diversión antes para este ejercicio puedes llenar una caja puedes tomar un bote de agua puedes y bueno lo que yo estoy utilizando aquí es una maleta esta maletita le he colocado papeles y objetos adentro para que tenga un peso considerable y pueda llevar más allá el esfuerzo que estoy realizando como que me estoy arrepintiendo arrepintiendo y haberle colocado mucho peso pero bueno siempre con el ánimo que se requiere para el siguiente movimiento nos vamos al suelo te puedes colocar sobre una toalla sobre un tapete o bien en este caso yo he colocado me he colocado encima una playera con manga larga y la he arremangado para que los codos no me lastimen así el movimiento se puede ejecutar con mayor facilidad y bueno también funciona mucho que lo estoy haciendo sobre una superficie totalmente plana ahora de agarrar la cuerda y si tú no tienes cuerda en casa lo puedes hacer simulándolo sabes no soy tan bueno saltando la cuerda así que bueno aquí lo pueden ver no soy tan bueno de igual vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo procura mantener el ritmo procura mantener la sintonía y procura mantener la eficacia en este movimiento para que funcione siempre saltando al mismo tiempo descansamos y por fin terminamos la serie número uno la primer serie que tal como se sienten eh te acuerdan de escribir en los comentarios el hashtag yo me quedo en casa y me dicen que le podríamos cambiar a este entrenamiento nos vamos al segundo bloque a la segunda serie aquí tengan cuidado porque si se emocionan como yo esto puede suceder pero bueno esto pasa todo el tiempo es volver a retomar y recuerden mantener control de su cuerpo para que evitemos todas las lesiones posibles descansamos y aquí se me ha ido el sonido esa carita es como que ya no puedo tanto nuevamente nos vamos al suelo a ejecutar el movimiento elevando el codo hacia el cielo mantén los glúteos apretados mantén el abdomen en su lugar y los puntos de la cadera viendo totalmente hacia abajo descansamos a veces pareciera que no hacemos nada pero la verdad es que nuestro cuerpo es tan fuerte y en ocasiones nos hace la vida más complicada porque a pesar de ser fuerte no le damos lo que necesita para que se mantenga vamos nuevamente con la cuerda como ya les dije no la hace saltar al 100% y esta cuerda en particular me queda muy pequeña entonces es muy complicado hacer que toque bien el suelo al menos para mí lo es y por eso me trabo demasiado como saben bebe leches yo vivo en cancún y bueno acá hace regularmente siempre calor si a ustedes les hace frío y no pueden entrenar afuera sería una buena opción también hacerlo adentro y bueno procuren tener mucho cuidado al momento de saltar una cuerda no se va a llevar un poco o algún ventilador escríbanme 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 de dónde de dónde están haciendo el entrenamiento en los comentarios ya vamos a la tercera serie y esto se está volviendo cada vez más complicado pero como les dije con un buen descanso y una buena alimentación podrán ver resultados rápidamente ya vamos a ver Descansamos y tratamos de recuperarnos lo más pronto posible. Aquí estoy yo, dándome ánimos, ya no aguanté la gorra y seguro decido quitármela. Vamos con la cuerda, aquí no se que trate de hacer, pero mantengan los pies juntos por favor. Y descansamos. Estamos listos ya para la última serie, la serie número 4. Le vamos a dar con caña, le vamos a dar con todo, con todo, porque es la última serie de este video y yo sé que tú puedes. Nos vamos. Recuerda, el mayor número de repeticiones que puedas hacer durante los segundos que se están transmitiendo en la pantalla. Descansamos. Espero que te veas así, igual que yo, todo agotado o agotada. Aquí yo echándome porras, echándoles porras. Y nos vamos con la ejecución del movimiento. Plank Rotation. Ventura. Lo que te ha igual. Lo que te ha igual muy bien. 1 Futura 10�,cil, en un espér reapочку de nuestros adultos. Llega nuestro descanso, nuestro anhelado de descanso Y nos vamos con la cuerdita Esto es básico, yo creo que de la primaria o de la juventud, ¿no? De la infancia, perdón Pero bueno, quizás no lo aprendí al 100% Llegamos al descanso Por favor, escríbeme cómo te sientes en los comentarios en esta cuarta serie Ya finalizamos, la verdad es que ha sido todo por el día de hoy La verdad es que ha sido todo por el día de hoy